Dice un bloque de 0,5 milagramos de masa se encuentra en el extremo superior de un plano que es confinado a 45 grados respecto a la distancia. En la parte inferior del plano existe un resultado de la constante elástica A igual a 400 milagramos. Inicialmente sin deformar, el bloque se encuentra a 3 metros del extremo del retoque. El que queda aquí, hay 3 metros. La altura de deformación máxima y asunto de energía. Si no hay trozamiento, facilito, facilito, se pasa por energía. Tengo calculada la altura de la que está. Con el tensión que suba la que yo tengo. Y aquí como el enrojamiento de energía sinergia inicial. Como el inmoede, hay energía sinergia potencial. En energía sinergia potencial. En energía sinergia potencial. En energía sinergia potencial. En el caso de la genética final, en el caso de la genética final, sería 1.5 de K por X cuadrado. Aquí la masa incluye 3,5 por 9,2 por 2,2 por 3,5 igual a 1.5 por 400 por X cuadrado. No, porque aquí llega una velocidad, pero el móvil no para, entonces al final lo que queda es el móvil continuo con el 2.5. Parado. Una película. Se consume 22 con otro sentido. ¿Ya? Para mí una vez de una. ¿Ya?